Modifique mi mundo de Minecraft para trolear a todo mi chat con las cosas más absurdas y ridículas, a ver si las captan todas antes de que les revele todo y terminar con el stream. Esto probablemente sea terrible. Comenzando en este mundo normal y corriente, pero esto es realmente un escenario montado. Verán, antes del stream me puse a recrear todo el mundo de Minecraft que tenía con ellos, para así distraer a mi audiencia de lo que realmente quiero hacer, que es el troleo. Esto haciéndolo pasar por una celebración de los 10.000 seguidores, con juegos artificiales incluidos. Y mientras estaba iniciando el stream y saludando al chat, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? ¿También? Iba mostrando las construcciones que planifique. Como pueden ver, de este lado también tenemos a... esta casa, que es donde estarán los alienos. Puedo dejar y poner la puerta como se me dé la gana, pero que al fin y al cabo, este trading hall solo era mera ilusión, ya que en este video trataré tres diferentes troleos, cada uno más random que el anterior. Así que seguí mostrando todo el interior hasta que llegué a lo importante. Pero esta casa que están viendo aquí, en realidad es más grande por dentro que por fuera, siéndolo con un mod específicamente de portales y así conectándolos unos a otros. Algo que me costó bastante colocarlo. Pero para que mi chat no se diese cuenta, no lo hice tan, tan grande. Eso es en mi casa, hice esto y lo puse más diferente, ya está. ¿Cómo ven mi casita? De 1 al 10, ¿cómo le dan a mi casita? De 1 al 10. Se ve bonita, ¿no? En estos momentos realmente estaba bastante nervioso porque los cofres no tenían nada en lo absoluto. Y si los ven sin ítems, sospecharía muchísimo, ya que tengo una armadura completa de diamante, o sea, ¿de dónde sacaría estos diamantes? Luego fui a mostrarles el altar que hice en conmemoración. Este altar que... muy pronto verán la próxima troleada como tal. La construcción más cool, más guapa, más hermosa, más... Todo lo que ustedes quieran decir, aquí está. Este es el altar de los suscriptores. Altar que, como pueden ver acá arriba, dice... Gracias por los 10.000, básicamente. Con razón Rafa no es humilde con nosotros y gasta plata por bots. Y no nos dan ni un sol para las maquinitas. Los de los bots, no lo comenté mucho para que... para que la gente no crea. Sí, este es el segundo troleo y es el terror de Minecraft en vivo y en directo. Herobrine. Aunque ya les dije que era vertical, por ende, esta aparición no la pudieron ver en el chat porque no estaba en su campo de visión, básicamente. Pero no significa que haya terminado aquí. Ya que saliendo de la casa cometí un pequeño error, cual tuve que disimular por culpa de la hacha. Hacha que se utiliza para modificar construcciones que es la siguiente broma. Pero gracias al formato vertical del stream no se dieron cuenta de lo que ponía en el chat por comandos. ¡Ah! ¡Qué rápido lo hago, eh! ¡Qué rápido! ¡Oh! ¡Shit! ¿Y ese agua? Ahí, vi algo ahí. Ah, no, era un delfín. Era un delfín, ¿no? Bueno, ahí creo que me pueden dar el Oscar, ¿no? Pero aunque disimulé bastante, se percataron del Herobrine que había enfrente de su pantalla. Y gracias a eso comenzaron a escribir bastante en el chat. Apareció Herobrine. Yo vi un Herobrine enfrente tuyo. ¡Oh, tengo dislexia! La verdad es que el chat se estaba currando bastante en los comentarios. A continuación nos dirigimos al siguiente troleo, que está un poco más lejos de la casa y que ni siquiera yo mismo me esperé lo que iba a pasar. ¡Opa! Encontramos una aldea. Ya para la próxima. ¿Y aquí? ¿Y yo esto? ¿Y esta el de esa bonita? Esto se ve una aldea normal, ¿cierto? ¿Cierto? Efectivamente, Ben, esta aldea está copiada, pegada y modificada horas antes del stream detrás de bambalinas. Esto para que yo pueda tener el control total de la aldea con solo un comando. A ver, por aquí. ¡Uf! ¿Otro cofre? ¡Nice! ¡Pepitas de oro! Más panes. ¡Rico! ¡Rico! Y tras avanzar en la aldea, decidí subir esta montaña que está aquí para ponerme a leer el chat con la finalidad de distraerlos. Y así utilizar el comando que eliminará por completo a la aldea. Y lo sorprendido es que ninguno se dio cuenta, incluso yo mencionándolo. Hay algo raro, ¿no? O sea, ¿ustedes no notan algo raro? A ver, ¿dónde estaba la aldea en la que estábamos? Vine por aquí. Yo subí, 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 subí. Y la aldea estaba por aquí, ¿no era? Confírmeme bien, ¿cómo es? Nadie, la persona más olvidadiza. A ver, es que creo que estaba por aquí la aldea. Pues por aquí que vinimos, encontramos la aldea como por aquí, ¿no? Ustedes están borrachos, ¿eh? Ahora bien, esto nos deja con que las tres bromas que hicimos, solo una lograron captarla. Así que vamos al segundo round para evidenciar aún más las bromas. Oh, esto no debí de abrirlo. Esta casa me gusta porque siento que es espaciosa, ¿no? ¿Qué ustedes piensan? Ahora hay que cambiar la estrategia completamente. Ya estamos en la recta final del troleo y los dos troleos faltantes serán más agresivos que nunca. Y lo digo en serio. Aunque antes de ir a ello, en el chat me cambiaron los planes. Y es que me retaron a subir lo más alto que podía y ver si sobrevivía con un solo bloque de heno. Vamos a ir poniéndole heno y vamos a buscar 160 bloques. A ver, no estamos en hardcore, pero si llego a morir aquí, los nuevos troleos se irían a la basura. ¿Ustedes creen que lo haga? Si confían en mí, salto. ¡No! ¿Cómo que no, Jaime? ¿Tú me dijiste? Tú te la bancas. Ok, estamos en tres, dos... Ya tírate. ¡Uno! Allá voy, señores. ¡A medio corazón! ¡A medio! ¡A medio! Ahora con las dos últimas troleadas que faltan, esto se va a poner loco. Empezando con la casa, que como saben es más grande por dentro que por fuera. O, bueno, solo por ahora. Ya que la voy a hacer el doble de grande. Dedicando en un pasillo en el cual voy a poner mis dos camas. Y de mientras, todas estas remodelaciones se están volviendo un poquito sospechosas en el chat. Rafa, estás usando hacks. Tu casa es más grande por dentro que por fuera. Pero, ¿cómo así? Mi casa está chiquita. Miren, mi casa está con una expansión de dominio por aquí. Y es lo mismo también por aquí. Bonita, elegante. La verdad que en estos momentos estaba demostrando lo máximo posible para ver si los convencía de algo contrario. Aunque nuestra labor sea hacerles saber que es una broma, al fin y al cabo no se los voy a poner en bandeja de plata. Miren la altura de mi casa, ¿está bien? Miren, 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 miren. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, aquí abajo. Y aquí de afuera hago. Uno, dos, tres, cuatro. Y en ahí, la misma altura. Tu casa le falta geometría. Lo cool fue que los cuatro bloques de afuera y adentro me dieron exactamente igual. Aunque, más o menos. Rompe por fuera de la casa. Pero ustedes quieren que rompa mi casita. ¿Por qué? Bueno, vamos a movernos de acá. Todo esto me hizo agarrar el OBS y desactivarlo para el stream. Hacía hacerlo pasar como falla técnica, pero en realidad estaba poniendo la aldea del principio al lado de mi casa. Vamos a buscar un poquito de madera por aquí. A ver, vamos a talar este de madera. Vamos a subir, pim, pam, pum. Vamos a ver, habrá más árboles por aquí. Aunque, para recalcarlo más, me adentré a la aldea por un par de triguitos. Pero el chat ya se estaba dando cuenta de mi casa y estaban enfocados solamente en eso. Te dicen, mi casa, tu casa, tu casa. ¡Por Dios! Todos están diciendo tu casa. Así que decidí nuevamente volver a la aldea. ¿Y la aldea? ¿Mi trigo? Efectivamente. Como están viendo, quité toda la aldea nuevamente para ver si lo notaban. Y fracasé en el intento. Ya que nunca en el chat lo notaron por culpa de la pinche casa esta. ¡Nope! ¡Nope!